Música 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 Muy bien, atención, una vez más solicitamos su atención Música San Simón, Argentina Música Música El bloque del Sucre que está presente, ¿no? Es así Música Música Una salida que había tantas residentes chinesaqueñas, ¿eh? Muy bien, excelente Vamos a poner el Sancimón Sucre y el aplauso para estas clientes chinas Una de las agrupaciones más luminosas que se acerca ya a los 200 danzarines Y hablando de ello, les comentamos que ya hemos superado los 2.500 danzarines Hasta lo que va en el momento, es impresionante la cantidad de danzarines que año tras año se suman Ya son más de 2.500 los que han pasado haciendo su demostración de fe y devoción Hacia la mamita de Copacabana Música Y ahora se viene otro de los momentos más esperados Justamente se trata de otra de las fraternidades muy convocantes Estamos hablando de los camporales Corazón de América Duda Navanta, se la escucha un poco lejana, pero bueno, eso no quita el fervor de cada uno de los danzarines Estamos viendo a una de las personalidades de la comunicación De la radio de la comunidad boliviana en Argentina La señora Susana Belverde San Simón, presente Y bailan estas manchas figuras, estas manchas caporales Cruciendo sus trajes de estreno me dicen ¿Es cierto? ¿Están estrenando? Muy bien Excelente Vamos a parar el ritmo Para acompañar a la Virgencita de Copacabana Su intronización Si me copia el director de la banda 300 Y vamos a pedir a las niñas que paren un ratito nada más Ahí estamos viendo a los integrantes de SAT Los Zambos ¿Sí? Es la fraternidad, ¿cómo se llama, querido? Venga, venga por acá el representante de SAT Venga, venga por acá Nos va a contar uno de los profesores de danza Titulado en la Escuela de Vilas Artes ¿Cómo le va a estimarlo? Muy buenas tardes a todos Nosotros somos los Zambos Bremen de Buenos Aires Venimos con el sentimiento De haber bailado todos los años en el Carnaval de Oruro Y luego la suerte de pisar ahí Y luego la presentamos un mandito de la Policía Dominicana Presidenta González Adelante Bernabal Muchísimas gracias y dejamos seguir bailando Uno de los profes de la danza Y no solamente empírico Atención la señora Cristina Camacho Lo está esperando su ahijada Venga a ser, ¿no? Su ahijada La señora María Esther Gutiérrez Y ellos son de Lomas de Zamora Por favor, la señora Cristina Camacho Que venga a este punto de encuentro Que la está esperando su ahijada La señora María Esther Gutiérrez Entonces ellas se encontraron Bueno, se pueden reencontrar acá Para poder volver juntas Cristina Camacho De Lomas de Zamora Por favor, la está esperando María Esther Gutiérrez En este punto de transmisión La señora Cristina Camacho La señora Cristina Camacho La señora Cristina Camacho Que se suban este año A esta peregrinación La número 63 6 horas de continuas agrupaciones de danza 5 horas de continuas agrupaciones de danza 5 horas de continuas agrupaciones de danza 5 2 La nueva reina me dicen que se llama Telma y la anterior La nueva reina me dicen que se llama la fraternidad Este único encuentro de cómo se llama la fraternidad Venga maestro, ¿cómo se llama la fraternidad? ¿Quiénes? Camorales de Quilmes Camorales de Quilmes, el rato contra el señor Está la centésima, cuantésima, fue la elección Al entrar y valor de la mamita viola De la mamita de Guajajara Y por supuesto, hoy vimos distintas imágenes Dando la referencia del sacerdote Para cumplir la frente a México, la misma de Guajajara Cerrando la brocha, ahora la Súper Central Y suena la Súper Central Descubrida en la Súper Central Descubrida en la Súper Central Cerrando la proximación Descubrida en la Súper Central 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 ¡Gracias!